Los Windsors son una familia de arraigadas costumbres y este año no podían faltar a la tradicional misa de Navidad celebrada en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandrincan, donde han pasado la cena de Nochebuena tanto los duques de Cambridge como los de sus ex. Todos ellos, además de los príncipes Carlos y Andrés, han acompañado a la reina Isabel II al tradicional servicio. La soberana, con abrigo y sombrero gris claro con motivos fucsias, ha saludado sonriente a la multitud que se agolpaba durante el paseo de la familia real al templo, ansiosos por ver de cerca al dreanteán de la monarquía británica completo. Isabel II, que hace dos años se perdió esta cita por motivos de salud, llegó en un coche con su hijo, el duque de York. El resto de la familia isopió el corto trayecto que separa la casa de campo en la que están pasando la Navidad todos juntos y la iglesia. La duquesa de Cambridge, a la que se le ha podido ver charlando distendidamente con Meghan Markle, lucía un elegante abrigo rojo a juego con sus zapatos y su sombrero. La duquesa de su sexo por su parte, que caminaba del brazo de su esposa, el príncipe Harry, ha apostado por un look azul oscuro con tocado que realza su figura premamá. Es la segunda ocasión en que Meghan asiste a la misa de Navidad en Sandringham. Si el año pasado, la duquesa de su sexo acaparó todas las miradas en su llegada a la iglesia por ser su debut en el tradicional evento, todavía unos meses de incorporarse oficialmente a la familia real británica, este año lo ha hecho por estar embarazada de su primer hijo. Una multitud del curioso se acercaron con la intención de felicitar a la duquesa por su próxima maternidad y para observar la evolución de su tripita. También han asistido a la misa, el príncipe Duarte y la condesa de Wessex con sus hijos Lady Luisa y Jacobo, Visconde Seven, y Petera Nautun Phillips con las pequeñas Isla y Sabana, además, del príncipe Andrés y su hija Beatriz de York. Después de la misa, regresarán todos juntos a la residencia de Sandringham, en Norfolk, donde tendrá lugar una gran comida de Navidad que precederá al discurso de la reina previsto para esta tarde. Finalmente, después de muchas especulaciones, los duques de Cambridge y los de sus ex han pasado juntos las fiestas. Normalmente, el príncipe Guillermo y su mujer alternan pasar las navidades con la familia Middleto en Berkshire con las estancias en la famosa casa de campo de Isabel II. ¡Suscríbete al canal!